Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Marcel Ruiz regresa a las convocatorias de Jimmy Lozano. Marcel Ruiz, jugador su, 23 de los Diablos Rojos del Toluca apareció en la convocatoria de la selección mexicana para afrontar la fecha FIFA ante Ghana y Alemania el próximo 14 y 17 de octubre, respectivamente. Con un gol y cuatro asistencias en el Apertura 2023, el juvenil recibió este jueves su primera convocatoria a selección mayor bajo el mando de Jaime Lozano, con quien ya tuvo un proceso en selecciones menores. El mediocampista de los Diablos Rojos se mostró satisfecho y comprometido con el llamado, lo que consideró una recompensa al trabajo que ha realizado como jugador profesional, principalmente en su etapa con Toluca. Si muy contento, pues por eso que viene con base en mucho trabajo y que pues sin la ayuda de mis compañeros tampoco sería posible. Ya tuve varias experiencias en las selecciones con el entrenador que tiene una idea de juego muy clara y muy a modo a lo que me gusta practicar y muy contento por el llamado, mencionó. Ruiz es un titular indiscutible para Ignacio Ambriz en este torneo, donde las molestias físicas son la única razón que le han impedido jugar. En esta campaña, el mediocampista ha promediado una efectividad del 45.11% de pases acertados. Fue en marzo de este 2023 cuando Marcel Ruiz debutó con el tricolor dirigido en ese momento por Diego Copca, dentro de la jornada 5 de la Nations League en la que México se impuso 2-0 ante Surinam. Por otro lado, Nacho Ambriz presume empate versus Tigres UANL, vestidor dividido. Los Diablos Rojos del Toluca rescataron un valioso punto en su visita a los Tigres de la UANL en el volcán universitario luego de ir 2-1 en el marcador en los minutos finales, jugando con un hombre menos durante toda la segunda parte del cotejo, por lo que el entrenador de los escarlatas, Nacho Ambriz terminó satisfecho con el resultado. Además del complicado trámite del partido y tras jugar en una de las canchas más pesadas de todo el fútbol mexicano, Ambriz resaltó la unión que existe dentro del vestidor choricero, pues esa cualidad fue la que sacó adelante el partido, revelando que todos sus jugadores se comprometieron al medio tiempo en lograr sacar un resultado positivo pese a la inferioridad numérica. El punto es bueno, más en una cancha como esta. Aplaudo el gran esfuerzo. En el entretiempo fueron a animar a Jean y se comprometieron a sacar el resultado. No renunciamos. Toluca se estancó en el quinto puesto con 15 unidades, apenas dentro del grupo de posibles clasificados directos a la liguilla, aún esperando a lo que hagan el FC Juárez, Atlas, Chivas, Rayados y Santos Laguna equipos que podrían desplazarlo. Los Diablos jugarán el próximo domingo contra los Gallos Blancos del Querétaro antes del parón del torneo por la fecha FIFA. Tras la reanudación le esperan partidos contra León, San Luis, Puebla, Santos y Mazatlán FC. Finalmente, directivo del Toluca FC estalló tras empate Bachivas. La casa de los Diablos Rojos ha sido históricamente un bastión para el Toluca. Sin embargo, en la apertura 2023, el escenario ha cambiado drásticamente. De los cinco equipos visitantes, solo dos no se han llevado puntos del Nemesio Díez, un hecho que ha encendido las alarmas en la directiva. El equipo dirigido por Nacho Ambrisa ha dejado escapar puntos valiosos en su propio terreno. Con solo 9 puntos de 18 posibles en casa, el rendimiento del equipo escarlata deja mucho que desear. Dos victorias, tres empates y una derrota es el saldo que refleja la falta de contundencia y solidez en el infierno. Tras el reciente empate ante Chivas, el Toluca sumó tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esta situación llevó a la cuenta oficial del equipo a publicar un mensaje de positivismo. Sin embargo, Francisco Zuinaga, directivo del club, no tardó en mostrar su descontento. Su mensaje fue claro, no podemos dejar ir puntos así en casa. Mucho, mucho que mejorar en cada partido. Con partidos pendientes ante equipos como Gallos, León y Puebla, el Toluca tiene la oportunidad de redimirse y recuperar la confianza de su afición. La tarea no será fácil, pero con el talento y la historia del equipo, la esperanza sigue viva.